Despotas de colores Alimentan la desdicha Nos vamos a morir de hambre Y dolor de tripas Bailan de mañana Sobre pastos regados Las viejas sueñas De la tarjeta de algunos adiós La misma mierda que me lo dió El pobre silencio y la que sigue Ciego está el hombre No puede ver la salida La unión que tanto hablamos Ya está perdida Nos vemos obligados A vivir en fantasía Nos quieren matar de hambre En el país del trigo y la carne La misma mierda de melodía El pobre silencio y la desdicha Te trupará Hasta los mismos El que se atiende Y más que se siente En más todo tendrá el perdón Tomaremos las calles Para que se acuerde Dios Demanemos las calles El pobre silencio y la desdicha La misma mierda de melodía La misma mierda de melodía El pobre silencio y la desdicha El pobre silencio y la desdicha De su cara Hasta las tribus El que se atiende Y más que se siente Tomaremos las calles ¡Cemaremos las calles! 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 ¡Gracias por ver! 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 La luz esconde tras sus ojos Echa rebelde hija del sol Va con sus guantes, luz de siempre Para tocar el fin del mundo De seguro no hablas sin pedir permiso Es por artista y no por sumista El amor la espera, es que no trae prisa El tiempo es fallado en estresas Finas cuerdas, sellan su nombre Cerdas madera y algún rencor Finas cuerdas, sellan su nombre Cerdas madera y algún rencor Las unas cuerdas sobre el micrófono Yo hubo escuenciado su nombre Su recuerdo inexistente Si el sol se vistiera de novia De seguro se van a ir a su nombre De seguro se van a ir a su nombre En medio de este destierro, señor Siempre atenta, saluda a todos Lleva sus gestos en una canción Atrapada en los cuentos Viaja en el tiempo El amor la espera, es que no trae prisa Finas cuerdas, sellan su nombre Cerdas madera y algún rencor Finas cuerdas cuerdas Finas cuerdas, sellan su nombre Cerdas madera y algún rencor Finas cuerdas, sellan su nombre Música Cuerpo de abandono, sin rumbo, sin azar Navegando lo oscuro, buscaba la calma en el amor Tapé mis ojos, con piel y sal Y supe arrancar, pisándome las al sol Las dudas distantes, a tu lado corte la flor gris Y no era el ancla, ni era el sol Más de los cristianos, tatué mis errores Fue con el viento, fue con el mar Que aprendi a los pies Música Cuando las olas, movieron mi parte Sin temer, me mantuve en pie Me mantuve en pie Los nervios traicionan mi ser Angustia, alejate de mí La tierra no viene hacia ti Buenos augurios, viajar junto a mí Deje atrás, en el puerto, una mujer sin dueño Que en lo más profundo del sueño, me habla de espalda Sentada en el borde, te llamas misma Música Música Viento que me llama Su voz rosa mis pestañas Atalicia mi cuello Y espera su oscura noche No me entregue al desfero Y espera su oscura noche No me entregue al desfero No me entregue al desfero Y espera su oscura noche No me entregue al desfero Te creíste ser el más despierto En tu traición y en el sin tener Construiste sobre un arenero Las mentiras de tu propio ser Mendigaste por los casejones Una pima y el sucio papel Un vacío hermoso Nos has dejado Nada de lo que has enseñado Quedará en el día después Alguien pregona Tu sucesión Que te han vencido En tu propia canción Las luces falsas Esa es tu pasión Vuelan las vagas Directo a la razón Honestamente Vas a pedir perdón Este es el tiempo Y esta es mi canción Un vacío hermoso Nos has dejado Nos has dejado Nada de lo que has enseñado Quedará en el día después Hacia el suelo frío Te irás marchando Con tu estupido Con tu estupidez Con su piel Socios del burguer Cambian un mes Después Las modas Las modas Que vas trayendo Son basura De mercar Poco a poco Vas cayendo Paz de que tal 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 Un vacío hermoso Nos has dejado Nada de lo que has enseñado Quedará en el día después Un vacío hermoso Esposo Nos has dejado Nada de lo que has enseñado Quedará en el día después Si en tus recaudos te tomaste Las dos después yo preparaste Y sin respiro me dejaste Revolución en el amor La sangre es tu calor La sangre es tu calor La muerte es mi color La suerte del perdedor La suerte de mi dolor Imagina tu cuerpo arder Comerse vivo Imagina lo que es perderse Me muero Resiste 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 No deja ver lo que hay detrás Resiste 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 Soporta y así vivirás otra vez Deseo que viene el acto, con cultura y religión Pesas que sos un gorila, no sos más que un bocón Encompete bien parado, casadito bien mamón Si descuelabas diciendo, que la gracia vive en vos Traicionarte, su corazón No creas que, no habrá dolor Traicionarte, su corazón No creas que, no habrá dolor Opiraste demasiado, de paloma y de rock Venturitas como cena, pudrirán tu corazón Hombre grande y bien tatuado, ni tus sombras creemos Traicionarte la confianza, que el amor así murió Traicionarte, su corazón No creas que, no habrá dolor Traicionarte, su corazón No creas que, no habrá dolor Basitaste en la autopista, palido como brevón Las huevitas se descogen, calentitos de calzón No te queda la esperanza, vomitas sin recordar Hoy la lengua te conviste ¡Espantado de Dios!